Señora ama de casa, ya no se haga más problemas, porque llegó Flamagas con el precio loco de treinta soles. Flamagas, el balón más rendidor y económico. Flamagas a treinta soles, precio loco. Llame al nueve sesenta veintidós sesenta y cinco cero cuatro. Al nueve sesenta veintidós sesenta y cinco cero cuatro. Aprovecha que se agota, somos Servinorte Gas, distribuidor exclusivo de la marca Flamagas en Chimbote.